Muy bien, siendo las 11 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Me presento. Mi nombre es Alexandra Ovach y soy la directora ejecutiva del Centro de Salud Global Intercultural del Instituto de Ciencias e Innovaciones Medicinas de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo y Facultad de Psicología de la misma universidad. Les damos la bienvenida al ciclo de webinars Climate Change, Migration and Health in Latin America and the Caribbean. Cambio Climático, Migración y Salud en América Latina y el Caribe. Este es un ciclo de webinars que está organizado por el Centro de Salud Global Intercultural de la Universidad del Desarrollo en Chile. El Global Consortium on Climate and Health Education de la Columbia University, USA. Lions and Migration Latin American Hub. Inter-American Institute for Global Change Research. And the Chilean Network of Research on Health and Migration, RETI-SAM. Quiero recordar algunas cosas, algunos asuntos domésticos y prácticos para el desarrollo de este webinar. Lo primero que este webinar se transmite en inglés y en español ya que tiene traducción simultánea. Ustedes pueden ver en la parte de abajo de sus pantallas donde hay un globito con el símbolo del mundo que dice Interpretation. También, si ustedes pinchan ese globito, pueden elegir el idioma en el cual quieren escuchar y participar durante esta presentación, que puede ser en inglés o bien en español. Además, ¿no es cierto?, comentarles de que pueden saludar y decir su afiliación y el país en el cual trabajan o en el cual pertenecen en el chat. Y esto favorece la creación de redes de contacto y la generación de una comunidad, ¿no es cierto?, en el chat de quienes trabajamos las temáticas que nos convocan. Asimismo, les pedimos a todos nuestros panelistas y comentaristas hablar un poco más lento de lo habitual, ya que como tenemos traducción simultánea, tenemos que favorecer el buen trabajo de quienes nos apoyan en esta labor. Por favor, todos quienes quieran hacer preguntas o comentarios son bienvenidos a realizarlas en el Q&A section, preguntas y respuestas. Más que en el chat, por favor, en el Q&A, que son las que yo estaré revisando, perdón, para que algunas de ellas sean leídas, ¿no es cierto?, durante esta sesión y respondidas por nuestros panelistas y comentaristas. Y si no alcanzamos con todas ellas, de igual manera las vamos a tomar para intentar responderlas en los seminarios siguientes. Vamos a comenzar haciendo una descripción general para quienes se nos vienen sumando a este ciclo de webinars. Comentarles que esta serie de seminarios web tiene como objetivo analizar y reflexionar sobre la relación dinámica, compleja y multinivel entre el cambio climático, la migración internacional y la salud de la población en regiones únicas de América Latina y el Caribe. Basada en una sólida asociación entre las instituciones coorganizadoras antes nombradas, esta serie de seminarios web liderará el intercambio de conocimientos actuales basado en evidencia científica local y experiencias y esfuerzos de la vida real desplegados en los países y comunidades heterogéneos del subcontinente de América Central y del Sur. La sección que nos convoca hoy corresponde al webinar 3 sobre Draft, Heat and Extreme Weather, Climate Forces on Food Insecurity in Latin America and the Caribbean. En español, sequía, calor y clima extremo, fuerzas climáticas en inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Esta sesión va a consistir en la presentación de dos ponencias lideradas por académicos con una trayectoria destacada en este ámbito y junto con ello, comentarios en relación a estas ponencias. Así es como vamos a dar comienzo entonces a nuestra sesión del día de hoy, dándole la bienvenida a la profesora Alejandra Díaz de León. Alejandra, te invitamos a encender tu cámara. Muy bienvenida, Alejandra. Alejandra es profesora investigadora del Departamento de Sociología y Criminología de la Universidad de Essex. Su investigación se enfoca en el tránsito migratorio a través de México. Ella lleva más de 10 años haciendo trabajo con personas migrantes en la ruta migratoria y trabajando también con albergues de personas en situación de migración y refugio. Muy bienvenida, Alejandra. Y te dejamos, ¿no es cierto?, la palabra y el escenario para escuchar tu presentación. Hola, muchas gracias por la invitación y por tenernos aquí. Estoy muy emocionada y de ver que tanta gente está conectada y voy a intentar hablar más lento. Esto que voy a presentar viene de varios años de investigación con John Doran White, que está aquí conectado y que va a estar disponible para las preguntas. Y llevamos haciendo esta investigación desde 2020 y seguimos haciendo investigación al respecto. Acabamos de hacer trabajo de campo en México y tenemos fondos para seguir haciendo investigación con albergues y personas migrantes. Así que ahí vamos. Este es el albergue donde hacemos trabajo de campo. Lo que voy a hablar ahora es sobre trabajo de campo en 2020 y 2021. Y este es un albergue en el centro de México. Podemos ver cómo es un albergue como precario, cerca de las vías del tren. Es un albergue de paso donde generalmente las personas migrantes, casi todas por la ruta que toman de Centroamérica y casi todas viniendo con coyotes muy baratos o viajando por sus propios medios, pasan y están a más tardar dos o tres días antes de seguir su ruta hacia el norte, México o Estados Unidos. Se quedan poco tiempo en ese albergue. Trabajamos de voluntarios y hacemos entrevistas ahí. Y esto es datos de dos veranos en 2020 y 2021. Durante ese tiempo entrevistamos a 40 personas migrantes sobre sus vidas en Centroamérica, sus experiencias migratorias y cómo la crisis climática afecta sus decisiones de migración internacional. Nos costó un poco de trabajo empezar a platicar con ellos sobre la crisis climática, porque había que hacer muchas preguntas sobre agua, lluvia, inundaciones, sequías, pero poco a poco sacamos narrativas interesantes. La mayoría de las personas que entrevistamos fueron hondureños, guatemaltecos y nicaragüenses, casi todos hombres por el tipo de ruta que vimos, aunque por supuesto hay mujeres y familias que emigran, nada más no los captamos en esta investigación. La mayoría de edad media, jóvenes, casi todos trabajaban en el campo, en la agricultura. Y bueno, Centroamérica, ¿no? Centroamérica es de donde vienen las personas de las que voy a hablar y que entrevistamos, y es una de las regiones que más han sido afectadas y más serán afectadas por la crisis climática en el hemisferio occidental. Ya estamos viendo los efectos de los extremos de clima en Centroamérica y las cosas se van a poner cada vez peor, ¿no? Los eventos climáticos más frecuentes que Centroamérica sufre y que hemos visto en nuestras entrevistas son huracanes cada vez más fuertes, lluvia inconsistente, básicamente mucha agua cuando no debería haber agua y poca agua cuando sí debería haber agua, temperaturas extremas, sobre todo mucho calor y roya, ¿no? Que es una plaga de café, aunque claro, hay otras cosas que están afectando a las personas. Aunque hay muchos tipos de estrategias de mitigación a estos eventos climáticos y muchos de nuestros entrevistados intentaron esas estrategias de mitigación antes de salir, nosotros observamos a personas cuya estrategia de mitigación fue la migración internacional y casi todos los que vimos salieron dejando atrás a sus familias. Entonces voy a hablar de las tres formas en las que la crisis climática está afectando la vida, el acceso a la comida y la salud de las personas en Centroamérica. La primera es inseguridad alimentaria. Entonces eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones, incluyendo los efectos de huracanes, aumentan la inseguridad alimentaria para las personas, sobre todo campesinas de Centroamérica, aunque algunas personas de la ciudad sí nos dijeron que subió el precio de la canasta básica. Mucha agua hace que se pierdan los cultivos. Entonces tenemos testimonios de personas que después de los huracanes Eta y Ota nos dijeron que el maíz que habían plantado se pudrió y que la comida que les dio el gobierno no les parecía comestible porque olía a químicos. Por ejemplo, muy al principio ni siquiera podían pescar porque las aguas del mar se contaminaron y los pescados no les parecían seguros para comer, entonces pasaron hambre. A veces también llueve mucho cuando no debería y se pudren los cultivos que no necesitaban agua en ese momento. Por ejemplo, hay una persona que nos contó que tienen en su aldea en Honduras un estanque que se seca cada año y lo esperan y ahí plantan sandías y una vez llovió cuando no debería, se inundó el estanque y perdieron todo el cultivo de sandías. Y a veces hay poca agua, ¿no? Es el otro extremo. La agricultura en Centroamérica todavía... Alexandra, disculpa, perdona que te interrumpa, ¿puedes hablar un poquitito más lento para que las personas que nos están apoyando con la traducción puedan captar bien tus ideas? Perdona por interrumpirte. Muchas gracias. A veces hay poca agua y la agricultura en Centroamérica depende de las lluvias y en los últimos años no ha habido lluvia consistente en Centroamérica. Entonces los campesinos esperan a que llueve en invierno para cultivar en verano y los cultivos no crecen o no hay suficiente cultivo al final de la temporada porque no hay suficiente agua. Y si no llueve, hay menos maíz, frijol y arroz que son los cultivos de subsistencia en Centroamérica. Y lo que pasa es evidente, pero la gente no tiene suficiente para comer. Entonces muchos campesinos comen menos comida de lo que comedían si hubiera suficiente comida durante al menos tres años, tres meses, cada año con una investigación que hicieron al pisar y otros. Y nosotros en nuestras entrevistas hemos visto que las personas migrantes dicen que no tenían suficiente comida durante grandes periodos del año. Y claro, cada año se endeudan más los campesinos para comprar granos que sean más resistentes y químicos y abonos para que la tierra dé más y esto se vuelve insostenible. Entonces aquí tenemos un testimonio de una persona que dice el invierno ya no es consistente, no lo podemos predecir, los cultivos no se pegan, en verano no crece nada, por eso empezamos a irnos de nuestro país para buscar un mejor futuro. La siguiente es falta de acceso al agua. La tala de bosques en Centroamérica para poner ganado o para poner plantaciones de café ha disminuido el agua en el subsuelo para consumo humano. Mucha de esta tala parece estar relacionada con el crimen organizado de acuerdo a testimonios de las personas que hemos entrevistado y o con poca regulación del gobierno, que no regula estas talas. Y aunque al principio la gente se ponía contenta no con la tala, pero con el progreso o los trabajos que venían con la tala, porque genera trabajos para la población local, después se dan cuenta estas personas que empiezan a afectar su salud y sus vidas porque no hay sereno, aumenta el calor en el ambiente, hay más lluvia y luego a veces incluso los despiden de esos trabajos. Entonces ni siquiera pueden quedarse con el trabajo que les habían prometido. Los ríos y los pozos ya no tienen agua limpia, por ejemplo. Y además hay algunas industrias intensivas como las plantaciones de arroz, por ejemplo, o el cultivo industrial de pescados que han contaminado más el agua al que la gente podría tener exceso. Entonces en historias ves que al principio se pusieron contentos de tener trabajo y luego se dieron cuenta que en lugar de los pescados se estaba contaminando el agua del río y ya no podían tener acceso a esa agua potable, por ejemplo. Entonces muchos de nuestros entrevistados no tienen acceso a agua potable y por supuesto hay consecuencias para la salud como enfermedades, diarrea, deshidratación y problemas estomacales. Héctor dice, el cambio climático que más está afectándonos es que no hay agua. De donde somos ya no hay agua como había hace muchos años. Ya no hay pozos de agua fresca. Y finalmente tenemos el calor. El calor es cada vez más intenso. El calor en Centroamérica hace que las tormentas sean más intensas, aumenta la deforestación y contribuye a que haya sequías. Todo esto afecta la inseguridad alimentaria y la salud de las personas con las que platicamos. Casi todos nuestros entrevistados porque trabajaban en el campo y también eran de clases más bajas, trabajaban al aire libre. Muchos en el campo plantando o trabajando en la plantación de alguien más y algunos trabajaban en construcción. Y en entrevistas nos cuentan que cuando eran más chicos podían estar afuera más tiempo. Cuando iban al campo con sus papás o con sus abuelos, podían trabajar en la mañana, descansar y volver a trabajar en las tardes. Y en sus vidas, ¿no? En 10, 15 años, 20, nos cuentan que trabajar afuera todo el día es cada vez más pesado, sobre todo para la gente que es más grande y sin acceso a agua potable. Entonces, nos cuentan en entrevistas cómo se agotan, les dan golpes de calor, no pueden dejar de sudar, no pueden pensar, como aquí vemos. El calor te afecta porque al final del día llegas a tu casa después de estar ocho horas trabajando y te duele la cabeza y nada más no puedes enfriarte. Sientes que hay algo mal con tu cuerpo, te duelen los huesos y la cabeza también del calor. Entonces, podemos ver cómo esto afecta el cuerpo de las personas, pero también su habilidad de trabajar, de estar afuera, de disfrutar sus vidas. Además, la mayoría de la comida, como ya hablamos, que estas personas campesinas, migrantes que vimos, que consumen, viene de la agricultura de lluvia, así que como mencioné, pues no pueden comer suficiente. Y bueno, para concluir, nuestra investigación ve o lo que estamos viendo, como dijo Báltica en la introducción, es que los efectos de la crisis climática son multicausales y están interrelacionados entre ellos. Entonces, vemos que la falta de lluvia y el calor y la inseguridad alimentaria están todos completamente relacionados y en entrevistas algunas personas se enfocan en el calor y otras personas se enfocan en la falta de agua y otras personas se enfocan en que no crece el maíz, pero todo está súper relacionado entre ellos. Los eventos climáticos como huracanes, sequías, plagas o calor intenso, por ejemplo, empeoran situaciones que ya eran precarias. Estas son personas que ya eran pobres, que ya tenían una situación precaria y estas emergencias climáticas lo empeoran. Y sobre todo, esto afecta a gente que tiene trabajo agrícola o vive en el campo o en las costas de acuerdo a lo que hemos visto. Aunque no entrevistamos a tanta gente de las ciudades, la gente de las ciudades en general decía que tenía poco acceso al agua limpia, por ejemplo, y la canasta alimentaria estaba más cara. Observamos en las narrativas de estas personas la ausencia del gobierno en planes de prevención pero también antes de eventos catastróficos, pero también en la provisión de servicios y apoyo durante y después de la crisis. Entonces, en estas narrativas, cuando hablé del gobierno, hablé de que no estaba, no ayudaba. También había falta de acceso a clínicas y medicinas en los lugares donde estas personas vivían, entonces los problemas que tenían por la crisis climática o por otras razones no podían solucionarse y muchos de nuestros entrevistados migraron para mejorar su salud o la de sus familias. Y bueno, los datos que tenemos, porque los juntamos fuera de Centroamérica, hablan de cómo la crisis climática afecta a personas que decidieron migrar internacionalmente, pero por supuesto hay muchas otras respuestas a eventos climáticos que incluyen otros tipos de movilidades e inmovilidades que no pudimos observar porque son las personas que se quedaron en Centroamérica intentando manejarlo de otras formas, ¿no? Entonces, eso no lo pudimos observar con esta investigación. Muchas gracias. Perdón por hablar rápido, yo creía que estaba hablando muy lento. Eso es todo. Muchas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias por tu participación y por tu gran exposición dándonos cuenta de la realidad en México en relación al cambio climático, ¿no es cierto? Y las consecuencias de aquello, pero en un contexto sociopolítico particular como es efectivamente, ¿no es cierto? La realidad de México y de Centroamérica en general. Vamos a dar ahora la bienvenida al profesor Jan Ometo. Jan, te pedimos por favor que enciendas tu cámara. Hola, Jan, muy bienvenido. Muchas gracias, Alejandra. Voy a hacer la presentación de Jan en inglés y lo pueden traducir escuchando a través, ¿no es cierto? Del ícono de Interpretation que tienen en la barra de abajo de su Zoom. Es investigador principal en el Instituto Brasileño de Investigación y Líder del Proyecto de Liderazgo. Tiene actividades académicas y de investigación recientes sobre los impactos de los cambios de los impulsores antropogénicos y climáticos en el cambio de los panoramas incluidas las acciones de mitigación y mitigación al utilizar indicadores sostenibles. Y también trabaja en el diálogo de política y ciencia y aporta al Plan Nacional Brasileño para la adaptación, para el mapeo de las vulnerabilidades y la exposición de sistemas socioecológicos y también trabaja con la Comunicación Nacional Brasileña para la convención en el marco de la ONU sobre el cambio climático. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les pido disculpas por hablar en inglés, pero mi portuñol es muy malo. Les quiero agradecer a Valdica y a Hayley por la invitación. Es un gusto estar aquí. Y estoy encantado de hablar después de Alejandra porque es una perspectiva diferente la mirada sobre esta cuestión de la inseguridad alimentaria en la región y como esto dialoga con los diversos factores, las diversas presiones y que el cambio climático está empeorando. Entonces, de lo que voy a hablar un poco es del estado de la situación, del clima, cómo está. Hemos visto a nivel local cómo distintos eventos climáticos, distintas presiones están haciendo que las personas emigren que afectan su salud, entre otras cosas. Entonces, el problema que nos enfrenta es esta emergencia climática que ha cambiado de forma exponencial en los últimos 15 años. sabemos que llevan más años, pero la velocidad de los cambios ha aumentado en los últimos años, nunca habíamos visto algo así, no solo las temperaturas son más altas, pero los cambios se están produciendo a una velocidad tal que los ecosistemas y los sistemas de producción no son capaces de adaptarse. Entonces, esto es un grave problema que enfrentamos y eso se le ha denominado emergencia climática. Y un aspecto que es fundamental para cualquier tipo de decisión es incorporar al sistema de producción, la perspectiva social, esta información. no podemos subestimar el hecho de que estamos enfrentando un gran cambio climático. Hay un aspecto importante que dialoga también con los movimientos sociales, con las desigualdades, con distintos aspectos que tienen que ver con los comportamientos sociales, que es la agenda climática y la agenda de sustentabilidad, o sostenibilidad. Y esto debería ser algo común compartido. Si vamos a hablar de cambio climático, deberíamos hablar de sostenibilidad y viceversa. Otro aspecto importante son las dimensiones de las consecuencias de esto. Necesitamos un mapeo claro y objetivo. Creo que hasta ahora vemos que las desigualdades globales que se manifiestan más claramente a nivel superficial también las vemos en los eventos relacionados con el cambio climático. Entonces tenemos que mitigar no solo los efectos y lo que está sucediendo ahora sino también a futuro los cambios que se están produciendo y que se van a seguir produciendo en el futuro. Pero también necesitamos adaptar nuestros sistemas para garantizar el acceso a los alimentos, a alimentos de calidad. y esto tiene que ir de la mano con la mitigación. Para dar una visión panorámica un poco alto nivel de la situación en Brasil, aquí en la pantalla tenemos un continente que en general está cada vez más seco y más caliente. América Latina en general se está volviendo más caliente y más seco. Muchas de nuestras economías, las economías de nuestros países están basadas en la agricultura y la agricultura está enfrentando serios problemas no solo en el cinturón tropical pero en el resto de las áreas. Tenemos aumentos de temperaturas, olas de calor que matan mucho más que por ejemplo los otros desastres climáticos. El calor, las altas temperaturas afectan no solo a las personas sino también los cultivos y esto es importante para la producción de alimentos porque entre el 5 y el 6 por ciento de la agricultura en toda América Latina es con riego, el resto es agricultura de lluvia. Entonces las fluctuaciones, las anomalías que estamos viendo en los patrones de lluvias están afectando la producción de alimentos y no solo el volumen o la cantidad que se produce sino también la calidad. Estos son algunos de los problemas que enfrentamos y que necesitamos resolver. Aquí tenemos el trabajo del panel intergobernamental sobre cambio climático, el IPCC, un informe en el que participan algunas personas de nuestra región, la producción de alimentos, no solo en la agricultura, también la acuicultura, la pesca, la bibliografía científica tiene, es bastante sólida respecto a esto y nos muestra que enfrentamos un problema con el cambio climático específicamente en la producción de alimentos. Y el aumento de la temperatura viene modificando también la distribución de las zonas en las que podemos producir alimentos, donde podemos plantar, pero no modifica solo el área que es adecuada o idónea para la producción, sino también la forma en que las plantas funcionan con estos cambios, la forma en que los insectos actúan, también hay otros problemas que vienen surgiendo, todo esto afecta la calidad de los alimentos, la estabilidad de los cultivos y por lo tanto de la producción de alimentos. Entonces el cambio climático afecta a todos, pero los grupos vulnerables como mujeres en general, niños y niñas indígenas, minorías, los productores familiares, los pequeños productores están en riesgo, no solo por problemas de acceso a los alimentos, desnutrición, etcétera, sino también corren riesgo de perder sus medios de vida si se dedican a la agricultura. Y esto también influye en la necesidad de emigrar por problemas de salud, por pérdida de condiciones de bienestar, entre otros. Y en este capítulo 5 del informe del IPCC, que se trata de alimentos y alguna otra cosa, no recuerdo bien el título del capítulo, pero esto es de ese informe. y entonces si hacemos zoom en nuestra región, si vemos los sistemas alimentarios, voy a poner el puntero para destacar algunos, vemos que es alta la confianza sobre la vulnerabilidad de los sistemas en América Central y en parte de América del Sur también, pero el nivel es de alto a muy alto la vulnerabilidad. Y esto es en toda nuestra región, en algunas partes la confianza respecto a esa vulnerabilidad es mayor o menor, pero es claro en América Central, lo que nos mostraba Alejandra muestra esas experiencias reales de que esto realmente es así y en este capítulo 12 del informe del IPCC muestra esto y parte de la bibliografía referente a esto ay, disculpen que tengo veo que tengo poco tiempo voy a apurarme pero vemos que no solo la bibliografía científica nos demuestra esto, pero también estamos intentando recabar las experiencias locales para ver cómo esto se está manifestando realmente con el objetivo de buscar soluciones y esto es una síntesis, es un gráfico que separa un poco las regiones de América Central y América del Sur y bueno la evidencia científica existe ya que demuestra que esto está sucediendo y hablando de la producción de alimentos en nuestra región está más o menos el 6,5% de la población de nuestra región sufre hambre y un tercio de la población de nuestra región experimenta inseguridad alimentaria grave o extrema incluso vemos que en Brasil las áreas en las que la inseguridad alimentaria eran altas eran altas son zonas en las que hoy todavía existe esto la desigualdad es alta pero también tiene una distribución geográfica en particular en nuestra región así que hay que tener en cuenta eso esto tiene que ver no sólo con la disponibilidad de alimentos sino con el acceso la estabilidad en el acceso y el uso adecuado de los alimentos este es otro gráfico que incorpora todos los factores de vulnerabilidades que afectan a la salud directamente factores ambientales socioeconómicos la susceptibilidad de los distintos a los distintos impactos tiene que ver con la infraestructura social compromiso político el estado de salud de la población diversos factores que tienen que ver con lo socioeconómico pero también algunas soluciones donde tenemos que fijarnos para lidiar con estos problemas que enfrentamos cómo tenemos que trabajar a nivel de los países a nivel de los gobiernos locales a nivel de las comunidades otro aspecto interesante de un informe del BID de Lina Salazar es que como nuestra región pasa de unas mejores condiciones entre comillas en los años la década de 1990 2014 a un empeoramiento de las condiciones un deterioro ahora que parte tiene que ver con la pandemia de COVID por supuesto pero no solo el cambio climático también influye pero también hay otros problemas asociados entonces tenemos que hacer un mapeo de los riesgos los riesgos para la producción de alimentos para la inseguridad alimentaria por ejemplo para nuestra región hacemos esta vemos el riesgo de impacto la vulnerabilidad la exposición y la amenaza climática este es un ejemplo muy local tratamos de hacerlo con una resolución espacial muy alta para identificar en cada contexto los riesgos que pueden afectar no solo la producción de alimentos incluimos también el acceso la calidad entonces tenemos en cuenta las sequías por ejemplo y esto sirve para que los tomadores de decisiones tomen decisiones y propongan soluciones para estos problemas el cambio climático va a aumentar la desigualdad esto ya lo sabemos entonces tenemos que garantizar que haya una transición justa en la relación entre las personas y la naturaleza y entre las personas y los recursos para tener los impactos del cambio climático sobre las poblaciones más vulnerables son claros y eso se tiene que atender en cuanto a la organización social la gobernanza son fundamentales para construir o desarrollar la resiliencia al cambio climático el sistema de producción se tiene que reconfigurar la gobernanza de todo el sistema tiene que haber un diálogo más amplio entre los distintos sectores y los distintos actores para manejar y trabajar sobre las posibles opciones de adaptación entonces son necesarias políticas multisectoriales integrales la judicialización de los daños del clima es una posibilidad que puede contribuir a los organismos de contralor políticas de adaptación que incluyen el desarrollo y la reducción de la pobreza y acciones a múltiples escalas disculpen si me pasé de de tiempo muchas gracias y estoy aquí disponible por si tienen preguntas por tu fantástica presentación estuvo bien en el tiempo unos minutos pasados pero no hay problema no hay problema con esto muchas gracias Jan por este panorama general de lo que está pasando en la región ¿no es cierto? en relación al calentamiento de los territorios y su impacto en el proceso alimentario tanto ¿no es cierto? en la agricultura como en otros sistemas de producción y como eso efectivamente está afectando a toda la población pero principalmente a las poblaciones más vulnerables y como eso genera nuevos contextos de riesgo que los cuales nos tenemos que hacer cargo y como tú muy bien planteas las soluciones son a multinivel y también ¿no es cierto? a escala global con distintas políticas de adaptación que podemos profundizar en eso después muchísimas gracias damos la bienvenida a quienes se han ido sumando a quienes se han ido presentando en el chat muchas gracias por eso porque eso también nos fortalece a configurar esta red y esta comunidad que es uno de los fines ¿no es cierto? de esta serie de webinars damos ahora la bienvenida a nuestra comentarista para tanto la presentación de la doctora Alejandra como del profesor Jan así que vamos a dar la bienvenida a la profesora Alice Bluclax Alice si puedes encender tu cámara por favor muy bien bienvenida Alice ¿cómo estás? Hola Alexandra muchas gracias bien y tú muy bien gracias voy a presentar entonces a Alice Alice es cientista política de la Universidad de Manchester es magíster en migración internacional y políticas públicas por la London School of Economics es investigadora en migración y salud con enfoque en determinantes sociales de la salud sistemas de salud e interculturalidad y actualmente se desempeña como investigadora en el centro de salud global intercultural de la Universidad del Desarrollo en Chile muy bienvenida Alice muchas gracias Alexandra es un placer estar acá estoy muy contenta muchas gracias Hailey y Báltica por la invitación la verdad es que estoy muy feliz de tener la oportunidad de poder comentar sobre este tema luego de las presentaciones de Alejandra y yo que trajeron elementos sumamente importante e interesantes perfecto antes de que comiences antes de que comiences te quiero pedir por favor recordar de hablar lento y modular para que nuestro equipo maravilloso de quienes nos están apoyando en la interpretación en la traducción de idiomas puedan hacer su trabajo de manera correcta así que te voy a dejar ahora todo el espacio para tus comentarios muchas gracias muchas gracias perdón sí voy a tratar de hablar un poquitito más lento entonces estaba partiendo agradeciendo la instancia y también las presentaciones de Alejandra y Jan que trajeron elementos muy interesantes Alejandra por una parte testimonios de comunidades que se están enfrentando a inseguridad alimentaria y movilidad por cambio climático y Jan por otra parte una panorámica detallada de los cambios traídos por el cambio climático en la producción de alimentos a nivel regional como vimos la inseguridad alimentaria es un fenómeno que es multifacético que es medible a través de por ejemplo escalas validadas lo cual se ha hecho en diversos momentos y contextos en estudios que existen incluso en población migrante voy a enfocar mi comentario más bien en un aspecto que es bien específico y muy conectado con lo comentado por ambos expositores que es el tema de la cultura en esta problemática del cambio climático de la migración y de la salud en primer lugar como bien recalcó Jan en su presentación la inseguridad alimentaria se produce o se puede producir por falta de suministro y disponibilidad de alimentos también se puede producir por alguna barrera de acceso que puede ser financiera geográfica por parte de la persona o a las que se está enfrentando las personas o las comunidades también importantemente si estos aspectos se producen de manera aguda o más bien crónica ¿cierto? entonces con relación a la salud también en la literatura existente se ha establecido que la inseguridad alimentaria tiene efectos tanto sobre la salud física como la salud mental desde el punto de vista de la salud física es bastante evidente el efecto que podría tener o que tiene la inseguridad alimentaria al no permitir responder a necesidades fisiológicas y nutricionales desde el punto de vista de la salud mental se estableció que la inseguridad alimentaria puede afectar negativamente a la salud mental aumentando el riesgo de padecer trastornos mentales comunes o sintomatología como estrés ansiedad depresión trastorno del sueño o también exacerbar trastornos existentes algunos factores de riesgo específicos de la inseguridad alimentaria que se ha comprobado que repercuten en la salud mental de la población general pueden ser también especialmente relevantes para las personas migrantes internacionales o desplazados entre ellos se incluye la discriminación el desempleo el empleo el empleo perdón el empleo informal que puede ser resultado en el caso de las poblaciones migrantes de un estado o de un estatus más bien migratorio irregular o temporal por ejemplo la falta de acceso a alimentos ricos en nutrientes como fruta y verdura a lo largo de todo el ciclo migratorio entonces en el tránsito en países intermedios paradas intermedias y también en las distintas etapas del asentamiento en el país de llegada también en los países intermedios ¿no es cierto? también el hecho de experimentar una inseguridad alimentaria que es relativa con respecto a la población local o también con respecto al país de origen que también puede pasar y también el tener redes de apoyo social limitadas que no estén mediando el efecto de la inseguridad alimentaria sobre la salud mental también destacar que el género es relevante teniendo en cuenta que los flujos migratorios se han ido feminizando cada vez más ¿no es cierto? y que la inseguridad alimentaria está especialmente asociada a una mala salud mental o a resultados de salud mental negativo en mujeres y en especial jefas de hogar entonces si bien se reconoce por supuesto la urgencia de abordar estos aspectos más urgentes y más catastróficos de la inseguridad alimentaria sobre la salud física y mental también cobra alta relevancia al aspecto cultural especialmente en población en situación de movilidad en América Latina y el Caribe sabemos y yo creo que todos podemos acordar que el alimento es un elemento central de las prácticas cotidianas que son marcadas por la cultura también es una forma de expresar o incluso de reivindicar su cultura sus creencias también en algunos casos y también sin ir más allá o simplificando trae recuerdos de tiempos que pueden ser vistos como felices sobre todo en el marco de una trayectoria migratoria que puede ser desafiante ¿cierto? entonces no poder encontrar o permitirse económicamente alimentos culturalmente relevantes más allá de la inseguridad alimentaria absoluta podríamos decirlo así también no poder adquirir alimentos culturalmente relevantes o alimentos en general de una forma que es socialmente aceptable cosa que puede diferirse según distintas culturas son factores de riesgo para la salud mental entonces esto nos abre la posibilidad también de pensar en los aspectos culturales de la inseguridad alimentaria en contexto de movilidad humana por una parte y por otra parte el cambio climático y juntándolo también entonces por una parte el cambio climático pone en peligro la producción tanto a corto como a largo plazo de alimentos con alto significado cultural o que también son la base de la alimentación en general para las poblaciones locales como por ejemplo lo que puede ser el maíz o los porotos en América Central o el arroz la quinoa y la papa en países andinos para tomar ejemplos de la región cierto por otra parte el cambio climático puede producir directa o indirectamente desplazamientos de poblaciones a zona tanto internamente en el mismo país como a través de fronteras internacionales que no cuentan con disponibilidad o precios asequibles para alimentos culturalmente relevantes para estas poblaciones desplazadas lo cual también podría tener un impacto sobre su salud mental durante ese proceso migratorio cierto entonces esto por ejemplo se ha visto en casos de migraciones de zonas rurales a zonas urbanas o también que eso puede ser dentro de un mismo país o también a través de fronteras internacionales o en el caso de migraciones a países con dietas que pueden ser drásticamente distintas a la del país de origen entonces aparte de las soluciones que se pueden encontrar desde los países o zonas afectadas por la inseguridad alimentaria debido al cambio climático más directamente y así también evitar las situaciones de desplazamiento forzado como pueden ser por ejemplo el valorizar y promover los conocimientos de poblaciones originarias o indígenas como comentó Jan hay también potenciales soluciones en países o zonas de acogida para las personas por ejemplo que ya se encuentren desplazadas o que ya hayan migrado que pueden beneficiar tanto la salud de las personas de estas personas en situación de movilidad a través por una parte de la soberanía o de la promoción de la soberanía alimentaria y la posibilidad no solamente de acceder a ingredientes y alimentos culturalmente relevantes pero también participar directamente en su producción cosa que puede también tener la potencialidad a su vez de contribuir a reducir el impacto ambiental de la importación de estos productos estas son iniciativas que tienen que ver con el promover las huertas urbanas por ejemplo con población objetivo las personas desplazadas o migrantes internacionales esto se ha visto hay ejemplos históricamente en América Latina y el Caribe por ejemplo concretamente el programa de agricultura urbana en Cuenca a finales de los 90 en Ecuador con antecedentes aún más antiguos de prácticas en el marco de migraciones urbano rurales en la década del 50 y es una práctica o una iniciativa que también es factible y que se ha hecho es factible potenciarlo con un ángulo contemporáneo de resiliencia ambiental y también de preservación de alimentos tradicionales y culturalmente relevante entonces es una de las tantas iniciativas que se puede promover y potenciar frente a lo que es el desafío del cambio climático y de la movilidad humana y también de la salud tanto física como mental muchísimas gracias muchas gracias Alice por tus comentarios y por introducir dimensiones que hasta ahora no habíamos comentado y que tienen que ver con los aspectos culturales y específicamente salud mental en todos estos procesos así que muchas gracias Alice por eso bien una vez entonces ya escuchadas las presentaciones las fantásticas presentaciones de nuestros panelistas y nuestras comentaristas vamos a dar paso a algunas de las preguntas que han aparecido en la sección de Q&A y también algunas que puedan comentarios que han ido surgiendo así que les voy a pedir por favor a nuestros panelistas y a nuestra comentarista de que por favor puedan encender su cámara por favor vamos a pedirle a Alejandra que encienda su cámara y vamos a darle la bienvenida a esta sección también a John Dering White quien va a acompañar a la profesora Alejandra Díaz de León en la sección de Q&A al profesor Yano Meto que por favor encienda su cámara y a Alice bien muchas gracias John te damos la bienvenida en esta sección y lo primero es agradecer sus maravillosas presentaciones y comentarios que nos nutren en esta temática que es tan contingente y que de la que no todavía tenemos un corpus ¿no es cierto? de evidencia tan alto por ende todas las aportaciones son muy interesantes y así lo demuestran las preguntas y los comentarios que hemos recibido de nuestros participantes que debo mencionar que son de distintas partes del mundo tenemos muchos participantes de América Latina y el Caribe pero tenemos también gente de Asia de África de Europa de Norteamérica todos muy bienvenidos así que vamos a comenzar con algunas preguntas para Alejandra para John luego algunas preguntas para Jan preguntas para ambos y luego preguntas para todos incluida también ¿no es cierto? nuestra comentarista Alice Buchlans entonces comenzamos con Alejandra y John nos preguntan desde el espacio de Q&A ¿cómo consideran que deben ser las acciones de cada gobierno ¿no es cierto? en sus países y en particular en México como estrategia de mitigación frente a lo que hemos conversado nos dice la persona que pregunta ¿por qué es muy cómodo no hacer nada y pasarle el problema a otro país con la migración no regularizada? ¿cómo pasa desde la acumulación en fronteras de contingentes de personas en Colombia y luego tráfico ilegal por la selva del Daria destruyendo la selva la biodiversidad y las personas migrantes que la atraviesan con destino final a los Estados Unidos les doy la palabra a ustedes para abordar esta temática ¿no es cierto? que es está muy presente en la frontera de México con Estados Unidos pero que también nos convoca a todos en la región John si quieres empieza como yo presenté y luego puedo complementar sí gracias por la pregunta realmente bueno no sé si tengo una respuesta muy exacta en términos de lo que debe de hacer diferentes gobiernos obviamente la cuestión de cambio climático en este contexto tiene una dimensión que conecta varios diferentes gobiernos ¿no? como bien menciona la persona que está comentando lo que hace un gobierno por ejemplo en Honduras o Guatemala o El Salvador o en Nicaragua tiene un impacto en otros países donde transitan o donde llegan personas migrantes eso creo que bueno tiene una creo que en términos de la política migratoria el tema de cambio climático puede cambiar un poco la conversación ¿no? porque también es algo que está impactando a personas en países de destino ¿no? entonces creo que a veces hay una una plática en Estados Unidos sobre todo de que están llegando personas que y otros países deben de frenar la migración y creo que tal vez el aumento de cambio climático de cambio climático desafortunadamente da una nueva perspectiva de empatía de personas en países de destino puede que sí ¿no? obviamente estoy rodando la cuestión de lo que deben de hacer los gobiernos ¿no? pero al mismo tiempo vale la pena mencionar que Ali y yo estamos abordando un proyecto que enfoca en las acciones de varias organizaciones no gubernamentales casas de migrantes y otras organizaciones que apoyan a personas en movilidad para abrir caminos legales dentro dentro de política migratoria para que personas que huyen de los efectos de cambio climático sean reconocidos como refugiados en países diferentes países de destino estamos apenas iniciando este proyecto en México colaborando con varias organizaciones entonces es una cosa mencionar lo que deben de hacer los gobiernos esto otra cosa entender cómo están manejando diferentes organizaciones de la sociedad civil esta pregunta también entonces estamos en eso perfecto muchísimas gracias John Alejandra sí de acuerdo con John y nada más quiero complementar la última hablando de la última parte también hay traducción verdad lento la última parte de la pregunta porque y no digo que la persona que lo hizo la pregunta tiene esta intención pero creo que es importante como complejizar esta excusa que usan los gobiernos como el de Panamá y el de Estados Unidos diciendo que por proteger la biodiversidad y la ecología y todo eso hay que controlar el tráfico bueno el movimiento de personas migrantes desde hace muchos años grupos de ultraderecha y gente xenofóbica en Estados Unidos ha culpado a las personas migrantes que cruzan el desierto de Sonora por dejar basura que es lo que necesitaban para cruzar y creo que como personas que estudiamos migración y crisis climática es importante no facilitar estos argumentos como que vulneran a las poblaciones migrantes al decir que afectan la ecología de los lugares al cruzar tenemos que tenemos que pensar en soluciones para que haya una migración no sé para facilitar la migración para evitar la violencia contra estas poblaciones y para cuidar al medio ambiente pero estas excusas que utilizan estos gobiernos más de derecha utilizando la crisis climática para establecer políticas de control migratorio más estrictos creo que tenemos que examinarlas nosotros mismos y criticarlas entonces si hay una dimensión humana hay una dimensión climática en el Darien y en el desierto de Sonora pero también es gente que está intentando salvar la vida y cruzar y bueno nada más quería comentarlo para que hablemos gracias exacto muchísimas gracias Alejandra voy a aprovechar de leer un comentario que apareció ahora en Q&A que tiene relación con lo que está contando Alejandra y John por eso voy a darle prioridad en este minuto que nos cuenta Alicia que dice que es solo un comentario dice vivo en la ciudad de Colima México y en esta ciudad tenemos albergues cañeros que reciben migrantes de Oaxaca Guerrero y Chiapas migración interna es decir y durante los últimos dos años algunos migrantes principalmente mujeres refieren que el tránsito migratorio de su lugar de origen a Colima se está construyendo un puente para migrar a Estados Unidos tengo poco tiempo trabajando en los albergues cañeros pero identifico muchas problemáticas como discriminación desempleo empleo informal redes de apoyo social muy limitadas etcétera así que también viene eso de cierta manera a complementar lo que nos comenta Alejandra y John respecto a su trabajo específico ¿no es cierto? muy situado en relación también al cambio climático y todas las distintas factores dimensiones y variables que están incluidos en la vulneración también de poblaciones específicas que generan contextos bastante problemáticos para las personas que viven allí ¿cierto? John vamos ahora perdón Jan vamos ahora contigo con algunas preguntas que han ido apareciendo nos preguntan bueno también es un comentario y pregunta que dice me gustaría conocer fuentes o investigaciones con datos concretos además de los del IDMC acerca de la movilidad interna o internacional impulsada por eventos de inicio lento como las sequías como está mostrando Jan efectivamente datos por país o zonas específicas de algún país o de regiones como por ejemplo el corredor seco centroamericano que incluyen los efectos en la salud incluyendo la salud mental así que este es un pedido de cierta manera para Jan más que una pregunta por si tienes algún dato sobre eso quiero leerte otro comentario para darte después la palabra Jan para si nos puedes comentar algo sobre esto dice los científicos calculan que en dos o tres décadas será imposible vivir en Gardi Zidu a causa de la subida del nivel del mar esto unido a las condiciones de hacinamiento en un territorio cada vez más pequeño ha hecho que la comunidad tome la difícil decisión de trasladarse a tierra firme ellos serán los primeros refugiados climáticos de la región pero todo el archipiélago de Kunayala también conocido como San Blas afronta el mismo futuro hay otros casos en América y junto con esto un tercer comentario y pregunta que nos dice Jan cómo ustedes evalúan el tema de las personas refugiadas que se encuentran en contextos de calamidades climáticas como la que pasó al sur de Brasil hace poco tiempo Jan te doy la palabra bueno muchas gracias por las cuestiones pero hay muchos datos y mucha información un aspecto que yo diría es cómo esta información se incorpora a las decisiones yo no creo que sea una cuestión de diálogo sino una cuestión de acción de modificar comportamientos dentro de los gobiernos incluyendo también a la sociedad civil y al sector privado no solo a los gobiernos y la experiencia nos muestra que si el diálogo puede suceder puede darse sobre ciertos asuntos por ejemplo con temas como el aumento del nivel de los océanos los corredores secos con cierto peligro climático por ejemplo este extremo evento extremo que tuvimos en el sur de Brasil fue puntual pero después hay otros que son cambios más lentos como el aumento del nivel de los océanos o las sequías que se van extendiendo cada vez más ese tipo de información esa información que tenemos esos datos son cada vez más precisos son cada vez más confiables el gran problema es que como yo mencionaba al principio eso tiene que incorporarse a la planificación de la comunidad del gobierno local si pensamos a futuro por ejemplo la producción de la agricultura normalmente pensamos en la producción del año próximo la siguiente frase o zafra tenemos que pensar en nuestra región y en el planeta en general que va a estar con otro clima eso tenemos que incorporar esa modificación del clima y también esto depende de soluciones locales si aumentan los niveles de los océanos tenemos que necesitamos una planificación mejor para las comunidades que están más cerca de las costas y no es una planificación a 100 o 200 años sino a 10 o 20 años entonces lo que sostenemos es que la forma en que esta información científica como tenemos quienes niegan estos problemas tenemos que contemplarlo de distintas formas en la planificación un enfoque multisectorial es fundamental un enfoque transdisciplinario es fundamental incorporar distintas formas de entender de conocimiento para abordar un problema específico son necesarios para llegar a una solución y lo último que voy a decir es que hay algunas regiones que no las conozco específicamente que se mencionaron pero por ejemplo lo que pasó en el sur de Brasil los negacionistas están diciendo esto ya había pasado en 1940 pero hay varios problemas en 1940 no habíamos planificado entonces si ya había sucedido y no hicimos nada para cambiar que somos estúpidos no hicimos no planificamos nada otro hecho es que estos eventos son cada vez más frecuentes entonces tenemos que observar lo que está sucediendo y planificar para el futuro próximo y estas cosas hay que pensarlas con mucho cuidado hay información hay soluciones que se pueden dar que pueden suceder a nivel local para que los gobiernos cambien algunas cosas de cómo funcionan y planifiquen quizás de una una visión sin entrar en puntos en particular es algo muy general pero entrando en los puntos específicos las soluciones son muy locales entonces tenemos un problema global con soluciones locales muchas gracias muchas gracias estoy estoy rescatando las preguntas los comentarios para cada quien así que por eso me tomé unos minutos para que ojalá en los próximos minutos podamos responder la mayor cantidad de comentarios y preguntas posibles para Alice tenemos un comentario Alice que nos dice si podrías por favor compartir en Q&A o en el chat algunas referencias de estudios sobre el impacto de la crisis climática relacionada con los aspectos socioculturales y la salud mental ¿ya? y también piden por favor compartir tu correo así que te dejo Alice esa tarea por favor mientras voy ahora con preguntas que son tanto para Alejandra como para Jan y John lo primero bueno decir no es cierto que hemos recibido muchos comentarios de que han sido magníficas las charlas muchas felicitaciones a los tres por sus investigaciones y por sus aportes en este campo ¿no es cierto? una pregunta que a lo mejor podríamos para Alejandra y para John que comenzar con ellos ¿creen que el concepto de resiliencia de fortalecimiento de la resiliencia sea útil para buscar cómo lograr la adaptación de la población vulnerable de Centroamérica al cambio climático? Voy a entrar aquí voy a hablar en inglés no sé si es más sencillo te voy a pedir por favor que hables un poco más despacio no, no está bien en inglés pero que no sea tan rápido para las intérpretes perfecto bueno haremos lo posible me parece que se congeló se cortó la conexión ahí volvió ahí volvió bien volví y bueno estoy en una isla en el norte de Michigan y estoy usando Starlink por primera vez en general funciona pero bueno bien entonces te gustaría responder esa pregunta sobre la resiliencia se cortó de nuevo bien ya sí bueno creo que sí creo que el fortalecimiento de la resiliencia forma parte de toda la estrategia de adaptación compleja para mí el mapeo de vulnerabilidades es fundamental en las comunidades o sociedades específicas o para los sectores a qué aspectos de cambio climático son susceptibles tenemos aspectos financieros económicos jurídicos la infraestructura la infraestructura tenemos los recursos naturales entonces yo creo que el mapeo para poder entender qué significa la resiliencia primero tenemos que entender qué significa la vulnerabilidad y tenemos que entender a qué es vulnerable ese sistema en particular había excelentes ejemplos de Alejandra y de John también en su trabajo que mapean los elementos que son fundamentales para esa sociedad específica para ese grupo y eso por ejemplo no podemos tener un hospital en un lugar que en una zona que es inundable entonces ese mapeo de vulnerabilidades es fundamental para definir la resiliencia y para definir las soluciones de adaptación las soluciones de adaptación no son ni baratas ni fáciles ni obvias y se tiene una perspectiva más amplia pero lo más importante es la acción a nivel local entonces esa es un poco mi perspectiva por eso es que la transdisciplinaridad un enfoque multisectorial es muy importante para definir vulnerabilidad y en función de eso la resiliencia y a continuo de acuerdo es una cosa que hemos estado hablando John y yo con otros colaboradores es como que sea una transición justa ¿no? entonces priorizar el bienestar de las personas y las comunidades más afectadas al trabajar en crear resiliencia y estrategias de mitigación y eso no siempre pasa ¿no? es como hay que hacer una presa o hay que poner todo este bosque de captura de carbono y desplazas a las personas les quitas terrenos entonces lo que hemos visto bueno obviamente proponemos es que es importante oírlas utilizar el conocimiento local ver qué necesitan estas personas y pensar en qué es estar bien y qué es bienestar y qué es una buena vida para esas personas porque viniendo desde el norte global o desde otros países incluso de otras situaciones de emergencia climática no se pueden aplicar soluciones bueno así como dijo ya no globales sin escuchar a las comunidades que es lo que muchas veces pasa con agencias internacionales o con programas internacionales y tenemos varios ejemplos de gente que ha sido desplazada por proyectos ecológicos o que tiene miedo de que les quiten su terreno para establecer proyectos ecológicos y hay que establecer un balance pero un balance justo una cosa importante de estas transiciones es como dije que sean justas y pensar en los miembros más vulnerables de la comunidad bueno disculpas por el problema de la conexión hay una tormenta en estos momentos aquí en la zona pero me gustó mucho lo que decías Jan de pensar en vulnerabilidad y resiliencia juntos y creo que otro nivel que podríamos agregar otra capa es la responsabilidad y tiene que ver con esto que hablaba Alejandra de justicia para nosotros hablar de resiliencia nos preocupa que se centra mucho en hablar de adaptación disculpen disculpen bueno intento una última vez y después quizás sí me quedo solo como oyente pero una preocupación que tengo yo con el concepto de resiliencia en general es la tendencia a poner la responsabilidad en las personas que son quizás menos responsables por las fuentes por el origen del cambio climático y que están se las pone en la posición de bueno depende de de ti o de ustedes de resolver este problema generar y fortalecer tu resiliencia y no estoy diciendo que no sea importante ni que sea una idea negativa pero sí que tenemos que tener cuidado en cómo hablamos sobre resiliencia de forma que valoren como decía Jan las soluciones locales y también hay que reconocer que las personas desde hace mucho tiempo vienen adaptándose vienen fortaleciendo su resiliencia la decisión a veces de abandonar un país viene después de muchos años de resistencia y resiliencia no es que digamos hasta ahora las personas no eran resilientes entonces tenemos que empezar a trabajar eso sino que tenemos que adaptar y tener en cuenta el cambio climático para trabajar esa resiliencia continuando de lo que dice John y también una estrategia de resiliencia para estas personas es la migración internacional entonces cuando hablamos de resiliencia no es para que se queden en sus países hay un montón de tipos de movilidad circular quedarse ir y volver que son parte del toolkit de estrategias de resiliencia a nivel como personal y familiar y la migración internacional siempre ha sido una y va a seguir siendo una de esas estrategias o sea migrar internacionalmente no siempre es no sé mostrar que no tienes resiliencia es otra forma de mostrarla ¿no? Perfecto así es y en relación a lo que ustedes han dicho y a las ideas centrales que han ido marcando quiero leer un comentario que hace Bernabé que dice acá en Guatemala las empresas mineras han criminalizado a las personas indígenas por proteger la madre tierra es difícil enfrentarse a las empresas transnacionales poderosas y que sobornan a los trabajadores del estado había muchos desastres naturales más de lo esperable y tenemos también otros comentarios sobre esta temática que dan cuenta un poco de la posición de lo que nos decía Alessandra como el norte global en relación a estos temas que dice se habla del cambio climático como un asunto de seguridad público en los Estados Unidos entre las amenazas el efecto que representa la migración ¿no? ¿cómo se puede abordar el tema de la migración a países que experimentan los efectos a una menor escala? considerando que muchos de estos países donde se regula la migración son los principales emisores de gases ¿no es cierto? de efecto invernadero siguiendo en esa línea también tenemos comentarios desde el norte global que nos preguntan ¿cómo podemos ir generando acciones colaborativas ¿no es cierto? para poder ir dando solución o buscando ¿no es cierto? espacios de respuesta a estos problemas entonces nos dice una una persona participante una participante dice no había pensado que quienes vienen a Canadá no tienen acceso hasta que llegan a ciertos alimentos hasta que llegan aquí a Canadá ¿cómo podemos garantizar el acceso a fuente de alimentos para los migrantes y le gustaría comentar esta pregunta más que dar una respuesta ¿no es cierto? porque sabemos que la respuesta puede ser múltiple y no hay una sola solución Alejandra yo puedo empezar y luego ya que John los demás completen nada más sobre la migración al norte global creo que una cosa interesante que hemos visto en los últimos años es que hace 10 20 años y todavía los gobiernos creen que es una emergencia la gente creía que todo el mundo iba a migrar internacionalmente al norte global por causa de los efectos climáticos y lo que estamos viendo es que no es cierto hay muchísimas estrategias como hemos hablado de las personas y muchísimos tipos de movilidad e inmovilidad que desarrollan y y ya los que estudian migración internacional y migración y crisis climática no hemos observado ni creemos que pase que lleguen hordas de personas migrantes al norte global como consecuencia de la crisis climática que es interesante e importante considerar entonces si están llegando migrantes climáticos pero pero no sé no va a ser la invasión que la la gente teme que vemos que es importante matizar y creo que John tiene más cosas que decir al respecto muchas gracias Alejandra de hecho si hay un punto muy importante que surgió aquí este problema global que está siendo causado por muy pocos países y eso lo sabemos entonces para adaptarse al cambio climático y los problemas de estas acciones es algo que nos afecta a todos de diferentes formas y perspectivas así que hay algo que a mí me resulta muy importante y disculpas que yo no soy especialista en migración pero siempre aprendo mucho cuando escucho a gente como Alejandra John y Alice y esto viene al tema de la justicia climática que se habla mucho y que también tiene que ver con las desigualdades asociadas que se ven exacerbadas por el cambio climático y también en esa perspectiva creo que en el mundo climático creo que necesitamos acciones claras y sobre todo por parte de aquellos que son los actores más fuertes o los que afectan más el cambio climático así que si hablamos con respecto a la transferencia de tecnología el apoyo con recursos y creo que todo esto es fundamental para reducir la desigualdad y el efecto de los impactos y hay regiones del mundo que tienen muy pocas oportunidades en varios aspectos así que creo que no podemos tener un mundo que haga lo mismo que se ha hecho anteriormente o sea aquellos que nos llevaron a la situación actual tenemos que necesitamos un proceso de transformación que debe tener un flujo de colaboración tenemos que encontrar la forma de colaborar para poder darle la oportunidad a los países y a las sociedades que no tienen los medios necesarios para aprovechar para abordar lo que va a suceder tenemos que lograr ser eficaces cuando vemos los fondos y los fondos para los daños para la adaptación para el cambio climático nunca se instrumentalizaron estos fondos de forma de cambiar con eficacia la situación o reducir la vulnerabilidad no quiero decir ni mejorar la resiliencia porque estoy de acuerdo con John en ese sentido pero tenemos que reducir la vulnerabilidad eso al menos y la vulnerabilidad desde diversos aspectos ¿cómo se hace para que haya un intercambio colaborativo de conocimiento y transferencia de apoyo para que que sea tecnología fondos o medidas eficaces considero que es fundamental con respecto al sistema global jurídico tiene que haber un marco sólido para que esto de hecho se pueda hacer sé que hay mucha gente que no se va a querer incluir en el debate pero sí hay actores importantes en el mundo el año que viene y es un gran tema tenemos que estructurar todo esto para que se den estas medidas de colaboración porque de cierta forma estas medidas no son no deberían ser susceptibles ni depender de las personas locas que pueden estar dirigiendo los países ese es un gran tema entonces como el fortalecimiento de estas medidas se pueden materializar de forma tal que estas medidas no se ven afectadas por la gente loca y quizás esté siendo un poco cándido y les pido perdón pero quizás esto también pueda ayudar con respecto a cómo las comunidades abordan el tema de la vulnerabilidad y no estoy diciendo que la migración sea algo malo pero si uno se puede quedar en el país y quiere hacerlo es lo mejor quizás esté siendo un poco naiv pero creo que si hay una oportunidad la oportunidad existe digamos pero si se generan también los medios para que la gente pueda acompañar el cambio en este caso cambio climático creo que sería beneficioso para las sociedades de todo el mundo hay mucho que se ha desplegado muchas ideas conceptos y principios hay muchos comentarios y preguntas que no vamos a poder abarcarlas todas porque ya estamos en el tiempo hay muchos comentarios en relación a la necesidad de generar estrategias interdisciplinarias pero como también hay resistencias por parte de los fondos hacia ese trabajo intersectorial interdisciplinario y también interregional también hay muchos comentarios que hacen referencia a la resistencia de los mismos gobiernos y de las políticas a ser ellos mismos resilientes y como en el fondo esto finalmente afecta a las comunidades locales y también responsabiliza a las comunidades locales de los efectos globales muchos comentarios y preguntas en esa línea que no vamos a poder responderlas pero que estamos todas ellas siendo tomadas en consideración para seguir desarrollándolas en los próximos webinars para cerrar les quiero pedir a cada uno de nuestros panelistas y nuestra comentarista 30 segundos de una idea principal que quieran dejar como cierre de esta presentación vamos a empezar por Alejandra le doy la palabra a John y terminamos con Alice ¿les parece? sí no lo sé pues gracias por la invitación y supongo que la idea que quiero dejar es que a todos y a todas nos está afectando ya la crisis climática no hay lugar seguro hay unos lugares que van a tener efectos diferentes más tardes y en una entrevista que John y yo tuvimos hace poco la directora del albergue nos dijo las políticas públicas y los planes que hagamos ahorita para ayudar a las personas migrantes nos van a ayudar a nosotros en 10 años cuando tal vez tengamos que movernos y nos estén afectando a nosotros entonces esto es un ese es un problema existencial para todos nosotros y estar en Estados Unidos en Europa no nos protege de lo que viene y es importante que trabajemos para cuidar a las personas migrantes y mejorar sus condiciones pero para empezar a establecer cambios rápidos y concretos este porque ahí viene gracias muchas gracias damos la palabra John I also want to thank you all for muchas gracias por sus aportes es un placer trabajar con Alice John y Alejandra por supuesto muchas gracias Alexandra por organizar el evento y muchas gracias por la invitación rápidamente se viene y también existe un futuro creo que hay como una desesperación que viene que acompaña a los debates del cambio climático y que puede ser muy desalentador y pero ahora tenemos que tomar medidas concretas para trabajar de forma conjunta muchas gracias y tenemos que hacerlo de forma justa también muchas gracias muchas gracias Alejandra Alice Alex y John por organizar todo esto e invitarme muchas gracias por la moderación Alexandra también creo que lo que quiero decir es que necesitamos medidas concretas y si creo que a pesar de lo que he dicho y soy muy realista pero también soy optimista y creo que tenemos resiliencia también con nosotros y tenemos un futuro pero tenemos que pensarlo creo que tenemos que incluir el cambio climático en la planificación eso es seguro porque tenemos que entender y comprender el movimiento tenemos que entender el sistema de producción la gobernanza y por eso tenemos que incluirlo y no solo a nivel superficial ese es un gran problema tenemos que incluir todo esto como parte de nuestra forma de pensar sobre cómo solucionamos los problemas globales muchas gracias nuevamente por la invitación muchísimas gracias y también felicitarlos y felicitarte Alejandra por las presentaciones y también todas las reflexiones que trajeron a lo largo de esta de esta sesión yo creo que mi mensaje final sería también con respecto a la cultura tratar de asegurarse bueno sin disminuir o sin descontar la importancia también de abordar los aspectos urgentes también dejar un espacio para poder rescatar y asegurarse de que los aspectos culturales no estén no desaparezcan de alguna manera y que se puedan ir quizá en alguna en algunos casos cambiando pero también que se puedan rescatar y se puedan dar el espacio de permanecer eso muchísimas gracias muchísimas gracias entonces a nuestros panelistas a nuestra comentarista a todos los participantes que nos han acompañado no es cierto en esta temática que nos convoca que es cambio climático salud y migración no olvidar no es cierto que todos los procesos migratorios y el cambio climático finalmente afectan a la salud de las personas y estamos en esto en cómo poder generar soluciones efectivas para el bienestar de todos y todas tanto en procesos de movilidad interna como internacional no es cierto y buscar el mayor bienestar de las poblaciones recordarles a todos quienes nos acompañan que nuestro próximo webinar es el martes 3 de septiembre y en el mismo horario que es a las 11 de la mañana en GTEGMT 4 en la zona horaria 4 no es cierto y regresamos con el tema de Populations on the Move How Climate Change Affects Migrations in Transit Camps in Latin America and the Caribbean así que están todos muy bienvenidos y bienvenidas para ese webinar el día martes 3 de septiembre nos despedimos entonces y muchas gracias por su participación chao chao gracias 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 chao 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 Gracias.